Hola viajeras y viajeros, te voy a hablar de una fecha importante para Santa Cruz de Tenerife y también para Canarias, pero son los chichas, los naturales de Santa Cruz, quienes la celebran. En Santa Cruz de Tenerife podemos encontrar varias referencias a la fecha del 25 de julio. Por un lado, el 25 de julio es el Día de Santiago, patrón de España. Siendo Tenerife parte del territorio español, parece lógico que la fecha sea importante. Además, como ya te comenté en mi vídeo de ¿Quieres conocer a Santa Cruz de Tenerife? Link en la descripción del vídeo. La ciudad se llama Santa Cruz de Santiago de Tenerife, aunque ni el tatu la llama así. Con lo que se refuerza la importancia del Día de Santiago en la capital de la isla. Pero lo que marca la celebración del 25 de julio en Santa Cruz es una victoria naval que tuvo lugar el 25 de julio de 1797. Prepárate, que te cuento más. A finales del siglo XVIII, el rey de España, Carlos IV, le declaró la guerra a Gran Bretaña, donde gobernaba Jorge III. Las tres grandes potencias europeas del momento, España, Gran Bretaña y Francia, se disputaban el control del mundo y Canarias estaba en medio. Al ser el último trocito de tierra entre Europa y América, Canarias estaba en medio de los dos continentes, lo que convertía al archipiélago en un punto de interés económico, pues a los barcos que iban a América les interesaba repostar en Canarias antes de adentrarse en una larga travesía por el océano Atlántico. Y eso tenía un precio. Igualmente, en su regreso desde América, los barcos volvían a necesitar habituallarse para poder llegar a Europa después de largas jornadas en medio del océano. Eso también había que pagarlo. En esa escala de regreso a Europa, los barcos llegaban cargados de riquezas americanas muy atractivas para piratas, corsarios y otras potencias europeas. Recordemos que en el siglo XVIII, la única manera de acceder a Canarias era por barco. Barcos lentos de vela, que además, por supuesto, no tenían motor. En caso de que alguien decidiese atacar Canarias por sorpresa, España no podía mandar refuerzos de manera inmediata. Primero, tenían que recibir la noticia. Luego, organizar los refuerzos para posteriormente enviarlos a Canarias. Y finalmente hacer la travesía por mar y ya pues ya llegaría. El 14 de febrero de 1797, una escuadra británica dirigida por el capitán John Yervis venció a la flota española en Cádiz y mantuvo su posición bloqueando la bahía gaditana. Esta maniobra impidió que dos fragatas de la Real Compañía de Filipinas pudiesen regresar a Cádiz y buscaron refugio en Santa Cruz de Tenerife. Las fragatas en cuestión eran una, la princesa, y la otra, el príncipe Fernando. Los cargamentos sumaban un valor estimado de 1.900.000 pesos de la época. El 25 de mayo llegó a Santa Cruz la fragata francesa La Motín, corriendo la misma suerte que la princesa y el príncipe Fernando. Ante estos acontecimientos, el contralmirante Horatio Nelson interpretó que sería fácil hacerse con el puerto de Santa Cruz de Tenerife y en consecuencia con la isla. Así que Nelson le propuso a Yervis tomar Santa Cruz de Tenerife en lo que sería una batalla sencilla. Yervis aceptó y el 15 de julio la escuadra británica que bloqueaba Cádiz se retira y toma rumbo a Canarias sabiendo que los navíos españoles no lograrían alcanzarla. General Antonio Gutiérrez Otero puso en marcha el Plan General de Defensa que en Tenerife se componía de cinco regimientos. El de Abona, el de Huimar, el de La Laguna, el de La Rotava y el de Garachico. Estos regimientos se organizaban en ocho compañías formadas por fusileros, ganaderos y agricultores. Unos mil hombres en plantilla que tenían entre 18 y 40 años. Con escaso entrenamiento y en su mayoría sin armas. A estos hombres se les sumaban 600 miembros del Batallón de Infantería de Canarias que tenían experiencia en batalla tras haber combatido contra Francia en la Guerra del Rosillón. También 60 hombres de las banderas de Cuba y La Habana. Los 110 marineros de la corbeta francesa Lamutin, los pilotos y los marineros de los buques mercantes que se encontraban en ese momento en Santa Cruz. Otros santacruceros voluntarios, 387 artilleros y 89 cañoneros. En la madrugada del 21 de julio, la atalaya de Igueste de San Andrés detectó una flota británica y avisó al castillo de San Cristóbal usando hogueras. El general Gutiérrez envía a las personas que no iban a combatir y a las riquezas de Santa Cruz a guarecerse en San Cristóbal de la Laguna. Durante la madrugada del 22 de julio, una campesina ve como unas lanchas británicas se acercan a Tenerife por la playa del Bufadero y da el aviso en el castillo de Paso Alto. Aún así, 1200 hombres de la flota británica llegan a la isla y toman la mesa del ramonal. Pero parte de las fuerzas tinerfeñas se sitúan frente a ellos y les impiden avanzar. Con lo que han parado por la oscuridad de la noche, los británicos regresan a sus naves. En torno a las 3 de la tarde del 23 de julio, los británicos se alejan de la costa Santa Cruzera y ponen rumbo al sureste. Aunque parecía que los británicos se retiraban, el teniente Francisco Grandi Giraud decide mover el Cañón del Tigre hasta el Baluarte de Santo Domingo. Los británicos regresan el 24 de julio por la mañana a eso de las 6 y se sitúan frente a Valleseco. Nelson estaba tan seguro de su estrategia y de su victoria sobre la plaza de Santa Cruz que decidió ponerse al frente de las fuerzas del desembarco. En torno a las 7 de la tarde comienzan los cañonazos sobre el castillo Paso Alto. Aunque los daños no fueron serios y obviamente los de Paso Alto devolvían el fuego. El 25 de julio, los británicos dividen sus fuerzas. Turbridge por un lado y Nelson por el otro. El capitán Turbridge se dirige con sus hombres hacia el muelle. Tienen éxito y no utilizan los cañones e intentan llegar hasta el castillo de San Cristóbal donde al ser rechazados buscan refugio en la plaza de la Pila, hoy plaza de Candelaria. Pero son descubiertos de madrugada y siguen huyendo hasta llegar al convento de Santo Domingo. Actualmente la zona del Teatro Guímera y la antigua Recoba. Por su lado, Nelson se ve desplazado por el oleaje en la playa de la Alameda. Aún así intenta saltar a la costa, pero el tigre le alcanza y tiene que regresar herido de urgencia a la nave. Quedó un tercer grupo de lanchas que llegó a la playa a la carnicería. Los atacantes subieron por el barranco de Santos y se resguardaron con sus compatriotas en el convento de Santo Domingo. Por la tarde pasó algo bastante curioso. Los británicos que habían tomado el convento empezaron a replicar las campanas pidiendo ayuda a su flota al tiempo que le ordenaban al general Gutiérrez que se rindiese o incendiarían la ciudad. Obviamente Gutiérrez ni les hizo caso. Tras escuchar la llamada de auxilio de sus compañeros, más británicos se acercaron a la batería del muelle que ya había sido reforzada, con lo que no pudieron prestar ayuda ninguna. Todo esto de madrugada. A las 7 de la mañana, los británicos solicitan parlamentar y siguen solicitando a Gutiérrez que les entregue la plaza. A lo que el general le responde, aún le quedan a la plaza hombres y pólvora para su defensa. Posteriormente, Nelson es informado y acepta los términos de capitulación de Gutiérrez. Se atendió a los heridos. A los británicos además se les ofreció pan, frutas y vino. Cuatro días después, se determinó que al haber ocurrido el triunfo sobre los británicos, el 25 de julio o día de Santiago, los copatronos de la villa debían ser la Santa Cruz y el apóstol Santiago. El 28 de agosto de 1803, el rey Carlos IV otorgó a Santa Cruz el privilegio de villazgo. Añadía el calificativo de noble y otorgaba un escudo propio al lugar. A partir de entonces, Santa Cruz sería conocida como muy leal, noble e invicta villa, huerto y plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Hasta aquí la gesta del 25 de julio. Nos vemos en el próximo vídeo.